del tiempo, lo más importante, las precipitaciones a lo largo de esta jornada aquí ya han empezado a manifestarse en diferentes sectores del estado, hay que extermar precaución, ya se ha reportado lluvia relevante en puntos como Cadereyta, ya en el sur de la ciudad, en puntos como El Barro también, precipitaciones ya hacia el norte, así que hay que considerar el momento de salir de casa, que sea con ese paraguas, con algún impermeable, por supuesto, solamente circule por avenidas seguras y principales, recuerda que bueno, con mucha facilidad surgen los encharcamientos y hasta las inundaciones que no se descartan en esta jornada, asociado a la alta probabilidad de precipitación por la llegada de un frente frío, un frente frío que genera un descenso en la temperatura y en este caso, el valor máximo es durante esta mañana, empieza a bajar un poco la temperatura a lo largo de este miércoles, tiempo fresco, cielo nublado, mayormente nublado, descargas eléctricas, bueno, hay que destacar la probabilidad de precipitación en esta imagen de radar, que la estimamos en puntos como Matamoros, también por supuesto aquí en Monterrey, hacia Nuevo Laredo, en sectores como Monclova, hacia Saltillo, bueno, el programa de precipitación en vigencia para todo el noreste del país, y a eso le agregamos, el viento arrachado del norte, considera el pavimento resbaladizo que hace que también surgen desafortunadamente los accidentes, mucho, mucho cuidado, salga con tiempo de casa y también tome esa distancia que se necesita para extremar precaución, la nubosidad también juega un papel importante durante esta jornada, y para las próximas 48 horas, aunque el porcentaje de lluvia va disminuyendo, sí se mantiene en el noreste del país, así que no se confíen. En esta tarde, ¿qué es lo que se espera en Monterrey? La temperatura entre los 21 y 22 grados, mucha humedad, ambiente fresco, cielo mayormente nublado, lluvia ocasional, más el viento arrachado del norte, que precisamente nos indica la llegada de este frente frío en pleno mayo, pero todavía con estas jornadas variables, muy cambiantes las condiciones y las temperaturas por la noche, 19 grados, ambiente fresco, cielo mayormente nublado y lluvia ocasional. La probabilidad de precipitación al finalizar esta jornada se va a mantener en un 50% y para el próximo jueves continúa mayormente nublado, mínima de 17 y máxima de 24 grados. Las temperaturas agradables también para el próximo viernes, cielo mayormente nublado, ya la probabilidad de precipitación se espera, pero solo por la mañana, mínima de 18 y máxima de 24 grados. Y bueno, aquí también la buena noticia es que las precipitaciones sí son necesarias en el estado y esto le viene bien a Nuevo León. También, por supuesto, destacamos cómo descansamos de los altos valores que han sido constantes, el ambiente caluroso temporalmente queda en el pasado. El próximo sábado, medio nublado con lluvia ocasional, mínima de 20, máxima de 29 grados el domingo y el lunes, parcialmente soleado, medio nublado y otra vez va cambiando el panorama, pues la máxima aumenta hasta alcanzar entre los 33 a 34 grados con un ambiente que de nueva cuenta será caluroso. Hoy en Anahuac, Bustamante, China, también en puntos como Cadereyta, Santiago, Montemorelos y Galeana, cielo nublado a mayormente nublado con tormenta eléctrica. En buena parte de esta jornada se espera esta precipitación, viento del norte principalmente en esta mañana y en esta tarde, la máxima varía desde los 19 hasta los 26 grados. Estamos hablando de un ambiente fresco, atemplado. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo y ahora termino con este consejo. Descarguen la app de Del Sol, es gratis y los mantendré informados de las promociones y folletos vigentes. Con la app Del Sol también pueden comprar lo que gusten desde su casa. ¡Nueva!